Si el señor Kennedy volviera hoy aquí O si el señor Gandhi de pronto resucitara Cambiarían con nosotros y tendrían que aprender Como todo el mundo a cantar así Taca, taca, tame, taca, taca, tame Hoy hay que tener el pelo bien largo Gritar en un bus, quiero la libertad Sentado en el suelo, con mi pelo largo Nuestros abuelos no, no había pensado Que sus nietos cantaran a la humanidad Taca, taca, tame, taca, tame Pero el pelo de ellos no era bastante largo Escribir en su blusa, hay que acabar la guerra Hay que acabar el hambre, hay que buscar la paz Las gentes del Vietnam nunca lo pensaron Y lo que encontraron fue muerte y humo Taca, taca, tame, taca, tame, taca, tame Pero su pelo no es bastante largo Gritar es un descaro, este país no es caro Sentado en el congreso, sentado en el congreso Sentado en el congreso, con los brazos cruzados Esa es la solución, es la mejor manera Despertemos todos, cantándoles así Taca, taca, tame, taca, tame, taca, tame Escribir en su blusa, hay que acabar la guerra Hay que acabar el hambre, hay que buscar la paz Las gentes del Vietnam nunca lo pensaron Y lo que encontraron fue muerte y humo Taca, taca, tame, taca, tame, taca, tame Pero su pelo no es bastante largo Gritar es un descaro, este país no es caro Sentado en el congreso, con los brazos cruzados Esta es la solución, es la mejor manera Despertemos todos, cantándoles así Taca, taca, tame, tame, tame